Que carreron, que carreron Este dice que la meta O será este Cruza eso, cruza eso Toda porquería que cruza Eso Hasta llegar a estar una meta De esta o esta O de un lado de estos empiezas Cruza un puente Que hay ahí Es que hay un vehículo Un atajito Por aquí Y la velocidad de más Se me retaca